Dos departamentos resultaron quemados en el Cerro Sentinela de Talcahuano. Se trataría de una venganza por el homicidio de un joven de 21 años. Javier Luiz, con mayores detalles. Hola Javier, buenas tardes. Desde la octava región, ya te vemos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, a las siete y media aproximadamente fue la alarma de incendio al cuerpo de bomberos de Talcahuano por un incendio en el Cerro Sentinela. de esta comuna. Acudió personal de bomberos hasta este lugar y se encontró con una situación bastante particular. Dos departamentos estaban incendiando de forma simultánea pero en blocs distintos en este sector del Cerro Sentinela de Talcahuano. De inmediato llamó la atención del personal de bomberos esta situación además de que se estaban quemando los vehículos de este lugar. Tuvo que llegar personal policial para calmar los ánimos en este sector mientras se apagaba el incendio. Había mucha confusión y también mucha tensión en este lugar en momentos en que se desarrollaba este incendio. Horas más tarde, minutos más tarde, se pudo averiguar que las causas de este incendio habrían sido intencionales, habría sido por intervención de terceros que habrían llegado hasta este lugar del Cerro Sentinela y habrían prendido fuego en dos viviendas. ¿Por qué se produce este hecho? Es materia de investigación. Eso sí se vincula por ahora por parte de la Policía de Investigaciones que se trataría de un ajuste de cuentas, una venganza por el homicidio de un joven de 21 años que se produjo durante esta madrugada también en un sector cercano de la comuna de Talcahuano, un joven de 21 años que se encontraba al interior de un vehículo en este sector y que fue abordado por desconocidos que lo agredieron y que luego con una escopeta dispararon en el rostro de este joven. Se llamó a la ambulancia y la persona de este joven de 21 años se fue llevado hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano en estado grave por haber recibido un disparo en su rostro. Conversamos con bomberos y también con el gobierno y la Policía de Investigaciones por este caso. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a escuchar qué fue lo que nos dijeron? Durante esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana en la comuna de Talcahuano, se produce una pelea entre un grupo de personas la que concluye cuando una de ellas saca un arma y dispara contra otra dándole muerte, siendo la víctima una persona varón mayor de edad de 21 años. Producto de esta situación, un grupo de desconocidos, presumiblemente familiares de la víctima, concurren a quemar dos departamentos y un vehículo en el mismo sector, concurriendo bomberos a controlar el incendio. A esta hora se realizan las dirigencias investigativas para determinar las circunstancias de los acontecimientos, la identidad de los involucrados y el cuerpo de la víctima ha sido trasladado al servicio médico legal. Podríamos establecer, primeramente, que los incendios pudieron haberse originado por cercanos a la víctima que en represalia, por el hecho, iniciaron el fuego en los dos departamentos. Nosotros alrededor de las 7 y media de la mañana fuimos alertados de un incendio cultural en el sector de la población centinela. Una vez ya llegada la primera unidad, nos percatamos que eran dos domicilios distintos, en dos bloques distintos también, por lo cual tuvimos que dividir nuestro personal y efectuar las labores de prisión de armas de emergencia. Claro, el joven fue llevado hasta el hospital Las Higueras tras recibir este impacto de bala en su rostro con una escopeta y horas más tarde falleció este joven de 21 años en el hospital Las Higueras de Talcaguanos. Cerca de una hora más tarde, se presume, según informaciones entregadas por la Policía de Investigaciones, que habrían sido familiares o bien amigos de la víctima que habrían llegado hasta este sector del Cerro Centinela de Talcaguano y habrían prendido fuego a las viviendas de los presuntos autores de este hecho. Por supuesto, materia de investigación, hasta este momento incendiaron las viviendas y también los vehículos que, como pueden ver seguramente ustedes en las imágenes, tienen impactos de bala y que también fueron calcinados por el fuego durante horas de esta mañana. Sería entonces por rencillas anteriores la muerte de este joven, una venganza, por motivos que se están investigando en este momento en el que se llega al fallecimiento de este joven de 21 años por un impacto de bala en su rostro en horas de la madrugada. Un hecho que, recordamos, se produce durante el toque de queda cuando estos sujetos abordan al joven de 21 años para luego dejarlo con este impacto en su rostro y que fallece horas más tarde en el hospital Las Higueras de Talcaguanos. Hay una investigación, por supuesto, para dar con las causas de este incendio y también con la muerte de este joven y un hecho que, por supuesto, hasta el momento no tiene detenidos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, Javier. Que tengas buena tarde.